¿Cómo se ha indicado en la clasificación general de los métodos de explotación subterránea? Tenemos otro que es el método de sub-level stopping. Este método es un método preferido actualmente debido a que introduce sistemas de perforación por ejemplo si se explota a través de la variante de taladros largos paralelos podemos utilizar diámetros desde 4 a 6 pulgadas quiere decir que de grandes diámetros y como consecuencia la explotación se hace en grandes dimensiones la producción aumenta y como consecuencia también la productividad aumenta y si utilizamos la variante de perforación radial este método torna bastante selectivo y podemos hacer también perforaciones de nivel a nivel de sub-nivel a sub-nivel por eso actualmente es un método preferido en cuanto a costos reduce, aumenta la productividad y también permite combinar con otros métodos de explotación por ejemplo el método de explotación de cámaras y pilares y también utilizar sistemas de relleno por ejemplo el relleno hidráulico es un método bastante interesante que actualmente es como digo preferido por varios trabajos de explotación de minas subterráneas a manera de introducción este método se aplica aquí tenemos el isométrico del método de sub-niveles o sub-level stopping se aplica preferentemente en yacimientos de forma tabular y si es vertical mejor o en todo caso sub-verticales de gran espesor por lo general superiores a 10 metros de potencia es para aplicar este método de SLS es deseable que los bordes o contactos del cuerpo mineralizado sean regulares eso es importante porque por ejemplo cuando perforamos con taladros largos paralelos será muy difícil hacer la selección y si el contacto es regular pues funcionaría mejor recuperaríamos más la reserva mineral también es posible aplicar en yacimientos masivos o mantos de gran potencia que también es posible aplicar y en ese caso subdividiendo el macizo mineralizado en tajeos separados por pilares que posteriormente se pueden recuperar y para recuperarlo este método permite aplicar relleno hidráulico tanto la roca mineralizada como la roca circundante deben presentar buenas condiciones de estabilidad vale decir deben ser suficientemente competentes o autosoportantes porque en este método de explotación como se ve en este isométrico haremos lo siguiente prepararemos la parte inferior como parecido al syring case stopping por ejemplo tenemos aquí una galería de transporte tenemos una galería en la parte inferior de la estructura mineralizada y aquí preparamos las travesas de carga y aquí elaboramos como una especie de zanja o conos de flujo de mineral como estos aquí tenemos los draw points y luego pasamos subniveles subniveles aquí subnivel aquí subnivel aquí subniveles de uno y otro lado cuando la beta es potente vea aquí se pasa un subnivel y en el otro lado también y para comunicarnos entre este subnivel y este hacemos un crucero como este aquí y luego perforamos a partir de esta zona radialmente hacemos una perforación radial aquí casi vertical radial, radial, radial aquí también casi paralelo a roca encajonante piso, aquí techo y realizamos el disparo cuando se realiza el disparo el material arrancado como en este caso va a caer aquí a los conos de flujo de mineral tenemos adicionalmente algunos trabajos que serán necesarios realizar pozo de elevación del mineral puede existir sistema de extracción y aquí tenemos los subniveles ¿cuáles son los principios de este método de explotación? sublevel stopping es un método en el cual se excava el mineral por tajadas verticales dejando el tajeo vacío por lo general de grandes dimensiones particularmente en sentido vertical el mineral arrancado se recolecta en embudos embudos o zanjas preparados preparados previamente en la parte inferior que están emplazados en la base del tajeo desde donde se extrae según diferentes modalidades la expresión sublevel hace referencia a las galerías o subniveles a partir de los cuales se realiza la operación del arranque del mineral este método como se ve es un método interesante es un poco si queremos decir parecido a shrinkage mas en este caso no queda el mineral disparado en el tajeo es dinámico de cada subnivel se realiza la perforación se dispara y el mineral cae abajo también aquí no se realiza ningún tipo de carga y transporte en los tajeos en los cortes de las remanadas que se hacen sino todo por la parte de abajo se extrae por la parte de abajo por lo tanto se elimina ese manipulo de material en los horizontes de corte a través de los subniveles aquí en este isométrico se observa muy claramente como se trata de un depósito en cuerpo aquí esto es un cuerpo mineral bastante potente tenemos aquí por la parte inferior la galería principal de extracción a partir de acá se pasan varias galerías aquí de extracción otra otra aquí en realidad son tres y a estas galerías se comunican a través de estos embudos o en todo caso pueden ser zanjas preparadas y se realiza el trabajo de explotación ellos caen aquí a través de estos embudos preparados y nosotros vamos extrayendo por estos digamos por estas chimeneas preparadas para evacuación de carga de mineral por lo tanto se perforan de subnivel a subnivel se dispara el mineral cae y en la parte inferior vamos a extraer ese es el principio de este método de explotación vamos a ver aquí un video que muestra cómo se realiza el desarrollo se puede ver que están proyectando está la galería principal se hace el disparo del mineral y va proyectando varios subniveles una vez proyectados tenemos ya los cruceros de carga se está realizando una perforación de abajo para arriba que va comunicando hasta de un subnivel a otro subnivel una vez comunicados pues se realiza esas chimeneas que fueron preparadas sirven como cara libre se perfora y se realiza el disparo y se va ensanchando y entra el LHD para poder realizar la operación de carga transporte y descarga y sucesivamente vamos preparando esa parte inferior la parte cónica a donde vamos a realizar el disparo del mineral luego de realizar perforaciones de subnivel a subnivel radial se realiza se realiza el corte y ya está perforándose del subnivel superior como se puede observar está haciéndose taladros perforándose taladros se dispara el mineral que hay a la zanja preparada en la parte inferior se perfora radialmente de un lado y otro se realiza el disparo vamos a disparar ok y el mineral cae a la parte inferior otra vez se procede con la perforación vertical desde el subnivel superior se dispara el mineral cae a la zanja inferior y a partir del cual es extraído el depósito en un horpaz este es el procedimiento de explotación a través de este método ya estamos realizando corte en el subnivel más alto se perforaron varias zonas y se van disparando ahí se puede observar eso el avance de la explotación ahí ya estamos casi acabando el corte tenemos mineral ya está un vacío grande está quedando ahí de una dimensión bastante grande finalmente si queremos hacer podemos realizar el relleno y continuar trabajando este es el video de la mina Bella Ester en el video se ha mostrado no solo la parte del desarrollo y preparación se ha mostrado también la parte de la explotación aquí en el desarrollo el cuerpo mineralizado es dividido en diferentes tajeos la estabilidad y dilución de un tajeo es inversamente proporcional a su tamaño quiere decir cuanto mayor es el tamaño menor la ilusión se utiliza open stopping en las siguientes condiciones o sea SLS con la variante open stopping la inclinación del cuerpo mineralizado excede el ángulo de reposo del mineral o sea más de 45 grados roca de caja y mineral es competente el cuerpo mineralizado de paredes regulares en ese caso es bueno aplicar entonces utilizar el open stopping yo voy a aprovechar esta figura para mostrar algunos detalles operacionales aquí está claramente el load crash cut o sea crucero de carga transport drift o sea esta es galería de transporte undercut el corte inferior que se ha realizado aquí tenemos blasted ore o sea mineral disparado y aquí en esta zona tenemos el draw point o sea el punto de carga de mineral con nuestro lhd tenemos tenemos entonces esta zona del tajeo el stop y utilizamos a partir de estos subniveles el long haul long haul drilling and blasting sistemas de long haul drilling o sea long haul quiere decir taladros largos en este caso en abanico o radiales que se realizan a través de los subniveles superiores este filón es muy potente por lo tanto necesitó proyectar un subnivel aquí y otro aquí o sea dos paralelos a partir del cual se realiza la perforación hasta la zona inferior y luego realizar disparo y obtener esto ya se han hecho cortes en este caso hasta esta parte desde aquí hasta aquí y el mineral fue extraído a través de estos de estas máquinas los equipos o sea LHD y camión de bajo perfil que permitirá realizar la operación de transporte del mineral con ayuda de los LHD que realizan la operación de carga hacia los camiones mineros para la perforación lógicamente también será necesario utilizar yumbos adecuados máquinas adecuadas por ejemplo el Simba de Atlas Copco es bastante utilizado para este fin cuando queremos preparar el caso de los subniveles no será esta máquina que va a realizar este trabajo se utilizan yumbos por ejemplo de dos brazos los boomers también de Atlas que podrán realizar los trabajos de abertura de subniveles como está indicado en esta figura aquí en el gráfico en 3D se muestran algunas dimensiones del trabajo de método de explotación de subniveles que son trabajos de desarrollo y preparación tenemos la galería superior que tiene en este caso bloques de 100 metros por 100 metros luego tenemos subniveles aquí tenemos el subnivel superior tenemos el subnivel intermedio y el subnivel inferior y aquí tenemos la galería inferior por lo tanto las secuencias de corte en este en estos bloques las secuencias de explotación serán primero este bloque formado por los subniveles de la galería inferior y el subnivel inferior luego el 2 formado por el subnivel inferior y el subnivel intermedio este subnivel intermedio con un subnivel superior y finalmente el subnivel superior con la galería superior cuatro niveles de corte de igual manera aquí uno dos tres cuatro niveles de corte en este caso del ejemplo se muestra que los subniveles de corte serán de diez metros puede ser también de veinte metros hay minas que utilizan veinte hasta veinticinco metros de altura en este caso está considerado diez metros y lógicamente tiene rampas y galerías de acceso de manera que se pueda realizar la extracción aquí tenemos la galería de extracción y travesas de acceso para poder extraer digamos el mineral arrancado el desarrollo y preparación en 3D esta es una figura que se encuentra en el libro de mi autoría de explotación subterránea y casos prácticos de minas peruanas este corresponde el desarrollo y preparación y también con aspectos que muestra explotación de la mina de Pativilca esta mina actualmente parece que se está reactivando más utilizó en la década de los años ochenta noventa este método de explotación y muestra claramente que tenemos por un lado una galería de extracción que se realizaba con volquetes aquí en caja piso luego se tienen aquí varios galerías en paralelo una galería aquí digamos un crucero tenemos aquí una zanja número cuatro etcétera varios cruceros y zanjas porque esto es un cuerpo mineralizado una mina de cobre y se realizaban por horizontes por ejemplo en esta zona aquí es un horizonte de corte este de aquí es otro varios subniveles aquí un subnivel otro subnivel y varios otros aquí otros otros aquí otros aún aquí quiere decir que tenemos varios subniveles aquí es el subnivel cuatro y aquí tenemos el subnivel dos de perforación long haul drill wagon que era la máquina utilizada y también el subnivel de perforación también con long haul drill wagon la perforación que se hacía en esta mina tenía esta forma totalmente radial de cada uno de los subniveles quiere decir que en forma radial ascendente y descendente y lateral de manera que una vez realizado desde este subnivel los disparos caía el material hacia esta zanja y de esta zanja extraído utilizando LHDs y camiones para transportar el mineral a la planta concentradora esta infraestructura subterránea para aplicar a este método de SLS resulta siendo bastante compleja geomecánicamente porque existe una serie de aberturas para poder explotar por un lado las galerías cruceros la zanja etcétera y finalmente lo más crítico es que la explotación se realizará sin necesidad de utilizar relleno en este caso que va a resultar una abertura de grandes grandes dimensiones que probablemente en un plazo inmediato no es un problema porque para poder aplicar este método las características geomecánicas del macizo debe ser buena roca bastante competente el depósito mineral también que permiten dejar aberturas de grandes tamaños sin embargo puede ocasionar problemas con el tiempo o sea en otros términos cuando se habla de sostenibilidad geotécnica o geomecánica se habla del hecho de que esta abertura debe con el tiempo permanecer estable y si permanece estable pues estamos hablando que es sostenible geotécnicamente entonces es necesario realizar un estudio sobre estas grandes aberturas para ver qué es lo que va a suceder en el futuro normalmente este método de explotación no requiere mayor sostenimiento porque estamos trabajando en roca competente características de este método de explotación que genera alta producción aplicable a cuerpos largos muy inclinados idealmente verticales regulares y con roca mineral y de caja competente eso es lo que es importante considerar tanto el mineral como la roca encajante debe ser competente la productividad que se puede obtener a través de este método de explotación puede llegar entre 15 a 40 toneladas por hombre turno como se puede ver la productividad aumenta considerablemente cada tajeo puede producir más de 25.000 toneladas por mes realmente aumenta el nivel de producción las características adicionales de este método de explotación es que necesita intensivo desarrollo como hemos visto pero todos son hechos en mineral por lo tanto es desarrollo productivo que es que sacamos mineral el método no es selectivo cuando los cuerpos no tienen una forma regular uno de los métodos obtener de más bajo costo conocidos dentro de la gama de métodos que se utilizan este método tiene un costo bajo ¿cuáles son las ventajas de este método de explotación? es bastante favorable para la mecanización desde que se sabe que geomecánicamente el ambiente de trabajo es estable no hay mayores riesgos geomecánicos de inestabilidad porque se aplica cuando las rocas encajantes y el mineral son competentes por lo tanto es favorable para el trabajo estable también es muy favorable para mecanizar este sistema en todos los aspectos tanto en la perforación en el desarrollo y también en la parte de la carga y transporte es bastante favorable se puede mecanizar fácilmente es altamente eficiente porque genera digamos un resultado con alta productividad y como consecuencia si se obtiene una alta productividad tenemos bajos costos de producción se puede obtener productividad de hasta 110 toneladas por hombre turno mayormente anda por los 40 pero se puede tener resultados de productividad de hasta 110 toneladas por cada hombre guardia tasa de producción moderada a alta se puede tener producción a vuelta de unos 25.000 toneladas por cada mes es un método seguro y fácil de ventilar se trata de que tienen varios trabajos de desarrollo tanto galerías cruceros subniveles etc los que permiten realizar una fácil ventilación y la recuperación de las reservas en este proceso pueden estar próximo de unos 90% de reservas de igual manera se puede ver que la dilución no es bastante grande sin embargo considerable podemos llegar hasta 20% que en realidad 20% es alto perforación puede realizarse con antecedencia o sea puede ir perforándose sin necesidad de realizar disparo inmediatamente preparar varios taladros y luego realizar el disparo por ejemplo de toda esa cantidad de taladros en operaciones de grandes dimensiones se pueden realizar por ejemplo voladuras semanales mayormente no necesita realizar voladura diaria y lógicamente permite también realizar un planeamiento operacional bastante ajustado mineral siempre está disponible de inmediato al iniciarse la voladura de producción por lo tanto es un método que se puede manejar sin mayor problema y cumplir con las metas y objetivos de producción definidos a nivel del planeamiento a corto medio y largo plazo sin embargo no es un método que solamente da ventajas como cualquier método de explotación tiene también algunos inconvenientes es necesario dotar de mayor inversión de capital para la etapa del desarrollo y la preparación porque requiere intenso trabajo de preparación y desarrollo no es selectivo ese es otro problema es difícil de hacer selectivo puede de alguna forma realizarse la selección de la zona de explotación usando el sistema de perforación radial es ineficiente cuando la inclinación del filón es bastante grande es una inclinación considerable entonces ahí no es eficiente será necesario construir subniveles con alturas bastante bajas la voladura secundaria puede generar gases que bueno pueden crear problemas en el tajeo que pueden regresar a la zona de los trabajos porque aquí se dispara con taladros largos y pueden algunas veces resultar una fragmentación desfavorable y generar bancos entonces necesita realizar voladura secundaria y la voladura secundaria se va a realizar en la parte inferior de los tajeos entonces puede ocasionarse generación de gases que suben o van a la zona de los tajeos o sea la zona de trabajo y normalmente en este tipo de explotación en los subniveles se realizan trabajos de perforación aquí está una variante del sublevel stopping se realiza con una preparación ya bastante conocida se pasa a un nivel de transporte se pasa a otra galería en la parte inferior y central del depósito mineral de la beta del filón a partir de ahí se realiza una perforación radial para dar la forma de un cono con una inclinación que podría estar de 45 grados para ganar el ángulo de reposo del material luego la explotación consiste en realizar perforación del subnivel al subnivel aquí a partir de aquí se realiza la perforación se perfora radialmente luego se realiza carga explosiva carga y se detona se dispara este método tiene una particularidad en el nivel superior no podemos realizar disparos no es verdad por tanto que es lo que hace este jumbo aquí por ejemplo simba lo que hace es perforar y perforar quiere decir que no espera para poder disparar digamos la vestura de aquí sino perfora aquí está perforando 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 y cuando ya se ha realizado el disparo del subnivel inferior hay espacio de manera que podemos realizar el disparo de todos estos taladros preparados lógicamente para eso será necesario aplicar los retardos o sea una secuencia de salida de los taladros adecuados secuencia en este en esta sección de los taladros en la otra primero saldrán estos luego saldrán los siguientes y así sucesivamente y la perforación en este caso se realiza con los denominados long haul drilling and blasting que sí que ahí se dice que perforación con taladros largos y la voladura otra variante se recordará que en el caso anterior el sublevel stopping se realizaba de forma parecida la preparación etcétera etcétera está exactamente igual lo que varía en este en esta variante de sublevel es que la perforación a partir del subnivel se realiza en forma radial totalmente en el anterior caso era radial más podríamos propiamente denominar en abanico más en este caso es radial 100% como se puede ver a partir de este subnivel se perfora hacia abajo y hacia arriba hasta una zona donde habrá la influencia de los taladros perforados también radialmente desde el nivel superior subnivel superior encuentra aquí lógicamente aquí el disparo se realizará para desmontar o disparar toda esta zona a vuelta del subnivel y en este caso se puede ver que ya no hay necesidad de construir digamos dos subniveles solo uno en el centro y a partir de ahí se realiza la perforación radial este método en todo caso que es lo que hace lo que hace es reducir la cantidad de trabajos de desarrollo para preparar los subniveles solo uno en vez de dos si son dos subniveles ya era necesario aquí adicionar dos subniveles por lo tanto el trabajo de preparación es mayor y este método de perforación evita ese problema y hay otra tercera variante de la sublevel stopping que es el denominado long blast hole en este caso se perfora de subnivel a subnivel taladros paralelos se puede ver claro también son taladros largos desde este subnivel hasta este posición inferior donde ya fue abierta avanzado la verdura de la zanja entonces aquí se perfora de manera paralela 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 y aquí se puede observar un detalle nunca en el terreno en la práctica vamos a encontrar un contacto totalmente paralelo aquí encontramos por ejemplo una irregularidad y que pasa con este taladro paralelo lógicamente deja esta parte a un lado ya no recupera bien aquí también aparece una irregularidad esa es la desventaja quiere decir que este método se aplicará normalmente cuando las rocas encajonantes y la estructura mineralizada ese contacto sea regular infelizmente en la práctica no siempre tenemos ese caso por lo tanto la idea es que sea paralela y para perforar esto que se hace hay un detalle particular se pasa un subnivel en la parte central aquí está el subnivel que podría llamarse subnivel de ataque y a partir de este subnivel se ensancha a un lado y a otro lado o sea a la roca encajonante piso y a la roca encajonante techo y queda una abertura de este tamaño de manera que solo así podemos realizar esta perforación paralela de otra manera no podemos entonces esto que significa significa mucho más trabajo de desarrollo claro que la particularidad está en que en que tenemos un desarrollo productivo porque está todo trabajo hecho sobre beta de cualquier ensanchamiento o construcción de subnivel como consecuencia trae la producción del mineral de todas maneras resulta ser un trabajo adicional de desarrollo entonces esta es la tercera variante entonces de la forma como se aplica el subnivel stopping yo voy a mostrar rápidamente ejemplo de algunos casos prácticos yo creo que es mejor se complementa mejor el curso cuando se ven casos prácticos casos reales de mina voy a mostrar el ejemplo de la mina de Neves Corvo está localizado aquí en el mapa podemos ver aquí en esta zona sur de Portugal la empresa que explotaba era la empresa Somming Cor actualmente ya explota otra empresa fue vendida otra continúa en explotación es una de las mayores minas de cobre en Europa no hay muchas esta es la mayor tiene una producción de aproximadamente 6.500 toneladas por día en algún momento esta mina se transforma en una mina de zinc cuando el zinc está en alta en otro momento de cobre ahora está explotando cobre porque el cobre lógicamente está cotizando bien entonces está ubicado en la parte sur en la zona denominada Algarve aquí de Portugal esta mina está localizado si nosotros vamos a observar está aquí NC este es Neves Corvo esta mina está aquí y está localizado en la zona de la faja piritosa ibérica si nosotros observamos aquí aparece Huelva que ya corresponde a España más o menos el límite de la frontera está por aquí entre Portugal y España aquí está la ciudad de Faro y tenemos varias minas que operaron en el pasado actualmente aquí en esta zona de la faja piritosa ibérica tenemos solamente en actual operación la mina de Neves Corvo y la mina de Aljustrel Aljustrel que se llama está aquí actualmente también en operación minas grandes también está trabajando cobre esta mina que tiene una producción mayor de 100 millones de toneladas de mineral por cada año entonces tenemos aquí esta geología aquí en este lado español hay muchas minas muchas muchas pero todas estas ya no trabajan actualmente no operan en la faja piritosa ibérica prácticamente tenemos solo estas dos minas trabajando en el lado portugués ahí está la geología de esta mina de Neves Corvo que tiene que también un poco ver con la geomecánica tenemos horizontes del grupo denominado cuarcitos cuarcitas de azul aquí un horizonte mayoría luego aparece aquí una zona félsica volcánica color verde tenemos intercalaciones con cuarcitas ¿no? y vamos a ver en la parte superior ocurrencia de rocas esquistosas de origen volcánico más que ese proceso volcánico se se presentó en el fondo del mar cuando esta zona era fondo marino marino y podemos ver aquí en la parte superior mayormente esquistos de roca tanto esta es la geología de la zona de Neves Corvo en términos resumidos aquí en Neves Corvo podemos ver rocas del grupo de filitas cuarcitas donde hay esquistos oscuros a negros con cuarcitas y también el denominado siltitos luego tenemos otro grupo que es el complejo volcánico sedimentar donde hay presencia de riolitas un tipo de esquistos y también hay los denominados hialoclásticos separados con formaciones sedimentarias en el techo en la parte superior hay esquistos negros arcillosos y carbonosos con lechos milimétricos silticos este esquisto constituye el techo de la mineralización tanto tenemos aquí en esta zona de Neves Corvo varios depósitos principales hay algo de cinco depósitos muchos casi una gran parte y ya viene en proceso está ya en proceso de explotación y algunos ya están siendo agotados ahí están los tipos de mineralización y macizo rocoso que hay en esta mina de Neves Corvo la mina de Neves Corvo aquí se accede a través de una rampa principal aquí está la rampa principal esta rampa de Castro denominada rampa de Castro que va a permitir acceder a varias zonas principalmente a la zona de los depósitos minerales que están en Corvo que están en la zona de Grasa y aquí hay otra zona denominada Neves por lo tanto hay tres y adicionalmente hay más depósitos tenemos aquí un depósito que se denomina Zambujal y hay otro denominado Lombador como digo como decía aquí tenemos prácticamente tres depósitos principales los que están indicados con color verde como se puede ver aquí son sulfuros macizos masivos de cobre estos de verde mayormente de cobre como se puede observar hay otra zona aquí que está más o menos algo con una coloración morada son los que ellos denominan el rubané tiene cobre y estaño tiene cobre y estaño como se puede ver no hay mayor cantidad es menor más cobre de que cobre estaño y hay zona en la zona de Neves se puede ver una zona de Stockworks ya sabemos que es eso un depósito un cuerpo mineralizado con filones o micro filones de tipo entrecruzados a eso llamamos Stockworks de cobre y también hay zonas como el caso de Lombador Zambuyal y Grasa Sur y Neves Sur que son sulfuros masivos de zinc prácticamente son depósitos de zinc en cuanto a leyes las reservas son bastante grandes aquí están kilotoneladas bastante grandes el cobre se presenta en vueltas de unos más o menos de 2 de 1.42 hasta 5.2 por ciento el zinc varía casi de 3 hasta 6 por ciento y el estaño es escaso de 0.07 hasta casi 0.30 por ciento se puede observar que hay importante presencia de zinc un poco menos de cobre sin embargo existe mayor cantidad de reservas de cobre y en el momento actual conviene explotar por ese metal la infraestructura subterránea esto es ya para un poco orientar la parte geomecánica pues está de esta manera la rampa de Castro que va hasta el fondo hasta el nivel 550 y a partir de esta rampa de Castro que es principal se proyectan otras rampas para las zonas por ejemplo del cuerpo de Grasa y aquí otra rampa para la zona de cuerpo de Neves actualmente en este gráfico no está indicado Zambuyal y Lombador actualmente ya tienen comunicaciones con la zona de Lombador y Zambuyal que están ya avanzando la mina tiene sistemas de chancado en el nivel 550 y también tiene en el nivel 700 estas zonas de chancado pues requieren realizar aberturas de grandes tamaños para montar las chancadoras por lo tanto ahí interviene mucho la parte de geomecánica para poder analizar estudiar estudios de geomecánica se han realizado muchísimos en esta mina por ejemplo para proyectar estas rampas y existiendo frentes de explotación en por ejemplo en la zona de Neves Corvo a medida que se iba realizando la abertura y dejando vacíos de explotación se quería saber qué es lo que pasaba con la rampa de Neves por ejemplo cómo influía la estabilidad de esta abertura subterránea por lo tanto se han realizado varios estudios aparte se pueden ver chimeneas de colectores de aire viciado hay pozos que construidos desde el exterior hasta diferentes zonas que son principalmente utilizados para ventilación y el único el único pozo construido para fines de esta acción es este pozo llamado Pozo de Santa Bárbara que comunica hasta la zona del chancado primario que está instalado en el nivel 700 método de subniveles en el caso de Neves Cormo algunos aquí denominan con el nombre de Benchantville o sea que no dicen método de subniveles tal vez por el nombre que le han dado Benchantville se olvidaron del método y siempre lo llaman Benchantville sin embargo este Benchantville no es otra cosa que subniveles con relleno eso es lo que en realidad se hace en esta mina aquí se habla de Benchantville en que consiste consiste en la realización de voladuras transversales al depósito con el posicionamiento de una galería en el techo o sea un subnivel y otro en el piso con distancias mínimas de 4 metros después la galería superior es ensanchada se alarga se ensancha para 12 metros en intervalos de 20 metros la parte superior que se abre una galería central y se ensancha ¿para qué? para poder perforar en forma paralela es lo que se hace se utilizan sistemas de sostenimiento consistente en pernos de anclaje llamados suelex muy comunes y también se usan cables para aberturas mayores luego seguidamente se extrae una se construye una chimenea de 2 metros de diámetro para fines de utilizar como digamos la cara libre para las voladuras luego se ensancha para un rectángulo de 5 metros de largo 5 metros de largo y 6 metros de ancho para después disparar la mitad de este slot de esta tajada diríamos al finalizar este trabajo se procede a la preparación de los taladros verticales que son realizados desde el nivel superior al subnivel superior que tiene 12 metros de espacio de caja a techo en seguida son aplicados sistemas de relleno hidráulico que consiste en partículas que provienen de la planta concentradora y parte de arenas que se traen desde las playas del mar ahora porque que se traen las arenas de las playas del mar en esta mina tenemos presencia de esquistos que son altamente expansivos por eso frente a la humedad realmente se transforman en finos y generan problemas en el relleno se procede a ciclo neal se prepara digamos el material de granulometría gruesa y se mezcla con la arena ahora mayormente no aumenta los costos de producción el hecho de utilizar la arena del mar de las playas del mar debido a que los concentrados producidos en esta mina son transportados hasta un puerto vecino y de regreso estos convoyes en vez de venir vacío llevan arena lógicamente de esa manera se intentan reducir de alguna manera los costos como se puede observar en el esquema por ejemplo esta es una sección transversal tenemos aquí el subnivel de perforación ellos llaman nivel de perforación y el nivel inferior que es de extracción y perforación en este caso con taladros paralelos horizontalmente que es lo que ocurre tenemos aquí el tajeo primario y secundario quiere decir que se hacen tajeos uno 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 dejando estos pilares que son los dos dos una vez que aplicado el relleno hidráulico a estos tajeos explotados se recuperan digamos se recupera el mineral que está en esta parte como pilares dos dos aquí se puede ver que esto que ellos llaman bench and fill combina varios métodos de explotación por un lado se utiliza este método que perfectamente se va se ve en el corte vertical que corresponde a sublevel a SLS luego se ve que se aplica cámara y pilar cámara y pilar que si se aplica se combina con el sistema de cámaras y pilares y aún finalmente en esta mina se usa este procedimiento de rellenado utilizando relleno hidráulico y el relleno hidráulico corresponde al método de cat and fill o sea usamos parte de la tecnología utilizada por el método de cat and fill esa es una particularidad interesante de esta mina de neves corvo y aquí en la parte inferior esquemáticamente podemos ver este el trabajo que se realiza tenemos aquí el nivel de extracción inferior tenemos aquí el nivel de perforación que es un subnivel en la parte superior a unos 20 metros de altura luego tenemos la perforación aquí tenemos una máquina perforadora simba que va perforando taladros paralelos desde la parte superior esta verdura esta verdura este ancho tiene 12 metros en muchos casos no es siempre así la práctica puede variar 12 metros y claro una vez hecha esta galería o este subnivel superior se ensancha lateralmente para que esta máquina pueda realizar este trabajo de perforación bench and fill nuevamente visto desde otro ángulo el procedimiento es igual aquí se ve con mayor claridad este método está aquí por un lado la la galería de extracción que es la galería inferior tenemos aquí el subnivel superior ellos denominan galería de perforación a 20 metros separados y luego de hacer esto de esta galería de perforación se ensancha hasta el contacto de la caja piso y techo y una vez tenida obtenido ese espacio se realiza la perforación paralela como se puede observar aquí de subnivel hasta la parte inferior que probablemente ya fue abierto ensanchado también porque de otra manera no se podría realizar la explotación y aquí tenemos el subnivel inferior y luego se ensancha eso en la parte inferior se dispara y tenemos el LHD que va a realizar la extracción o carga a los camiones mineros aquí esta figura es solamente para poder mostrar cómo ellos realizan la ventilación proceso de ventilación en ese caso utilizan ventilación secundaria auxiliar montando ventiladores auxiliares lógicamente y usando mangas de ventilación ahí en este gráfico precisamente se ilustra mejor he querido mostrar esta combinación muy interesante del sub-level stopping con cámaras y pilares aquí se hace la explotación utilizando taladros radiales de nivel a nivel como se ve aquí y se deja pilar aquí en este lado y en este otro lado tenemos pilar tenemos pilar y tenemos otro pilar y en el intermedio se han explotado utilizando taladros radiales de nivel a subnivel a subnivel es decir aquí se aplica el sub-level stopping y este sub-level stopping abre las cámaras luego se dejan los pilares entonces estamos combinando sub-level stopping con cámaras y pilares pilares dejados aquí una interesante combinación método de subniveles un ejemplo de la mina el soldado de Chile roca muy competente en este caso esta mina de cobre es un tipo de all body en inglés cuerpos tiene una ley de más o menos 1.2 a 2% de cobre se trata de piritas y calcopiritas está aquí América del Sur Chile aquí en esta zona la mina el teniente está disculpa la mina el soldado está más o menos aquí si nos queremos un poco un poco ver en detalle la mina el soldado está localizado en esta posición está al nor ligeramente al noroeste unos 10 grados al noroeste de Santiago esta es la ciudad de Santiago y tenemos esta formación el soldado depósito del soldado es bastante grande y está un poco próximo al mar uno de los grandes problemas que tienen que se tiene en la mina el soldado de Chile es que hay problemas en el aspecto energético y en el aspecto de agua probablemente será uno de los problemas serios futuramente en cuanto al aumento de la producción de cobre en Chile porque va limitando la cuestión energética y la cuestión hídrica ellos tienen poco recurso energético hídrico podrá ser una limitante bastante seria para el futuro como una referencia solo porque una de las grandes minas tradicionales minas es la mina El Teniente está aquí está próximo a Rancagua y en la zona de sureste a unos 20 grados sureste de Santiago de Chile y hay aún otra mina próxima una también importante que son la mina Los Bronces que está casi al este de Santiago aquí están Los Bronces ¿cómo se aplica el método de subniveles en esta mina El Soldado de Chile? tenemos la explotación ahí en este gráfico ellos utilizan por ejemplo para la preparación de estos frentes para el desarrollo de frentes Jumbus Boomer de dos brazos aquí se puede ver están perforando utilizan para la perforación de los taladros de subnivel a subnivel ellos usan taladros paralelos usan aquí los Dandy Hall Drilling Simba de Atlascopco que perfora taladros de 5 y media pulgadas de diámetro luego utilizan para realizar la preparación en la parte inferior del depósito taladros radiales ascendentes en este caso utilizan también el Simba radial drilling solo que en este caso el diámetro de los taladros utilizados es de 2.5 pulgadas de diámetro como en cualquier método de explotación se puede ver cómo está la infraestructura en este caso de la mina El Soldado de Chile tenemos dos galerías paralelas hay una galería de extracción aquí que está en roca estéril piso y hay otra galería que se pasa en la parte central inferior del depósito que está aquí a partir del cual mediante una perforación radial usando Simba y taladros de 2.5 pulgadas de diámetro se preparan estas zanjas y las zanjas sirven para poder recibir el mineral que será disparado a través de cortes mediante taladros largos paralelos perforados de sub nivel a sub nivel luego es necesario ver que en esta mina El Soldado tenemos aquí una chimenea un raíz que comunica este nivel inferior sobre estructura mineralizada con los superiores el objetivo es la ventilación principalmente para poder realizar la carga o limpieza o la extracción del mineral desde la zanja inferior o sea desde los drop points y para poder extraer a través de las crascades se utiliza el Sculptran Loading o sea los LHD de los Sculptran Loading Entonces estos entran aquí por este crucero realiza la carga viene para atrás viene por esta galería de extracción y entra a depositar en este ORPAS construido con una estructura de silo también construido en roca por lo tanto se echa aquí y en la parte inferior tiene un sistema de una tolva hidráulica o neumática para poder realizar la carga a los camiones y estos camiones realizan transporte a través de la rampa principal Este es el esquema de la mina El Soldado de Chile que desde un punto de vista didáctico es muy interesante verlo y relacionando con la geomecánica podemos decir que hay una complejidad de comportamiento geomecánico se puede simular o modelar esta mina estas aberturas subterráneas si se puede geomecánicamente en este caso ya es recomendable utilizar programas computacionales que permiten calcular en tres dimensiones en 3D por ejemplo el FLAC 3D que es un software bastante avanzado que puede incluir toda esta complejidad de aberturas y luego realizar la simulación bueno finalmente aquí informar de que los camiones utilizados son de estos camiones tienen una capacidad de 50 toneladas y el explosivo utilizado es ANFO en cuanto al ANFO pues quiero referir de que en el caso de la generalidad el ANFO es el explosivo más barato por eso es que se prefiere usar claro que genera problemas relacionados con la ventilación pero si realizamos un trabajo de ventilación bastante adecuado no tenemos mayor problema en utilizar ANFO sin embargo hay una situación curiosa que pasa por ejemplo en Portugal en Portugal el ANFO es más caro que las emulsiones por ejemplo y aún más caro que dinamitas que es una situación absurda esto ocurre porque bueno ya depende de los fabricantes de explosivos los fabricantes de explosivos prefieren fabricar explosivos que tienen más valor y bueno comercializar y lucrar de acuerdo eso en el mercado de trabajo no les interesa ANFO porque es barato lógicamente que no les permite obtener mayores lucros las ventas son pocas y lógicamente como resultado económicamente no les conviene y lo que han hecho es un manejo un tanto artificial diciendo que si quieres ANFO lo vendemos pero el ANFO cuesta mucho más que emulsión o dinamita cosa absurda lógicamente aquí hay algunas informaciones técnicas de esta mina El Soldado de Chile un light out de la mina El Soldado tenemos aquí una zona que se llama la zona del morro donde se ha realizado una explotación a tajo abierto aquí podemos ver el depósito mineral explotado mediante el método a cielo abierto open pit mining tenemos la zona de las explotaciones actuales por el método de sublevel stops in extraction están en procesos de extracción tenemos aquí una rampa un nivel transversal que va comunicando a más profundidad la zona de explotación que se denomina Valdivia a través de una rampa y aquí ya tenemos toda la parte relacionada a underground mine luego hay una zona en el exterior un stockpile de óxidos tenemos aquí una zona de la planta concentradora una planta de sulfurus y otra zona de deposición de relaves que están lógicamente montados a través de tubos para poder transportar desde la planta hasta la zona de digamos presa de relave aquí tenemos la presa de relave denominado el toro el toro el toro tiling dam que es de que tenemos aquí una presa de relave este es el IOT de la mina El Soldado de Chile como ellos explotan aquí están los Parallel Hall Drilling que es la perforación paralela de los taladros espaciados en dos metros podemos observar aquí en algunos 1.5 metros con una altura de 15 metros los taladros radiales Radial Hall Drilling está aquí tiene una piedra en el fondo de 2.5 o sea Burden 15 metros de altura también con una inclinación de 45 grados en un lado y en el otro 50 grados es mayor que el ángulo reposo el objetivo es ese porque si nosotros preparáramos con una inclinación menor por ejemplo 40 grados o 30 grados tendríamos problemas con el deslizamiento del mineral otro ejemplo del método de sub niveles de la mina Mount Isa de Australia aquí está el depósito mineral en una sección longitudinal esta mina tiene una mina muy rica en cobre 4% de cobre muy buena un depósito muy rico la roca es de tipo diurítico y una roca muy competente precisamente por eso biomecánicamente es una roca muy buena por eso es que se puede aplicar este método de SLS las partes que están pintadas de verde están aquí son cuerpos mineralizados son cuerpos mineralizados más son cuerpos mineralizados de cobre y las zonas pintadas más o menos de color algo rojizo aquí son cuerpos mineralizados de zinc de plomo y plata son cuerpos polimetálicos en términos generales se puede decir que esta mina es una mina polimetálica pero principalmente mina de cobre para poder explotar que es lo que se hace entonces esta riqueza que hay en esta mina se puede ver que en profundidad desde superficie casi hasta la parte más profunda del depósito hay dos kilómetros de profundidad aquí aparece un problema complicado geotécnicamente sabemos que a mayor profundidad o sea cuanto mayor la profundidad va a aumentar más la carga in situ o la tensión natural va a existir más carga por lo tanto geotécnicamente se torna complicado realizar aberturas a grandes profundidades incluso pueden aparecer el fenómeno denominado estallido de rocas o el rock bird que se denomina inglés por lo tanto que pasa a altísimas presiones la roca sale prácticamente disparado como una bala y puede causar problemas de accidentes la complejidad del trabajo que se realizó la topografía es casi 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 horizontal los primeros indicios de la ocurrencia de este depósito mineral estaban aquí afloran en esta zona más eran de zinc de plata y plomo aquí también afloraba en esta zona y a raíz de eso lógicamente comenzaron a realizar sondajes perforaciones y encontraron un depósito importante de cobre y aquí tenemos varios pozos pozos de aquí que comunica este nivel mil cien otro pozo shafts pozos de diferente nombre una serie de pozos construidos ¿para qué? para poder dotar de aire a los trabajos subterráneos que sea para fines de ventilación pero no solamente para ventilación también para extracción del mineral a grandes profundidades el transportar mineral por la rampa se torna caro por lo tanto lo más conveniente es instalar un shaft aquí tenemos un shaft profundo de manera que a partir de aquí comenzamos a extraer utilizando skips o los denominados baldes o sea transporte vertical hasta el exterior pero para poder transportar verticalmente hasta el exterior tenemos que ya preparar el material y el material es chancado en la zona en esta zona está localizado la zona de trituración primaria y en esta otra zona también que proviene de otras áreas de explotación y finalmente es extraído a ese nivel mineral a nivel de digamos trituración primaria esta mina de la Montissa de Australia aquí podemos ver el método de explotación como ellos hacen son cuerpos como ya hemos visto cuerpos muy importantes muy interesantes la filosofía o el procedimiento de cómo se explota es la misma en este caso por ejemplo adoptaron esta metodología veamos aquí es necesario tener una galería de extracción aquí en la caja piso luego proyectar una serie de tres galerías esta esta y esta otra para poder cortar este depósito mineral luego desde estas galerías elaborar estas zanjas está en forma de B aquí aquí también en forma de B y aquí también en forma de B ambos y aquí tenemos esta broken ore es decir mineral roto tenemos ahí luego en la parte superior pues se prepararon los subniveles y se puede ver que se preparó aquí en el contacto entre la roca encajante piso y el mineral y en el otro lado en la roca encajante techo y la zona mineralizada y a partir de esos subniveles fue necesario preparar dos en cada cota aquí y aquí y a partir de estos subniveles como podemos ver se realiza la perforación radial en abanico que es diferente porque esta esta variante se puede hacer también solo un subnivel aquí en la parte central y a partir de ahí perforar radialmente eso también puede ser y esta es la metodología que adoptaron en esta mina Montiza otra particularidad es que en el nivel superior tenemos esta perforación radial en este caso se puede ver que se perfora ¿no? con una disposición radial perfecta hacia abajo lateralmente y también hacia arriba hacia abajo lateralmente y hacia arriba quiere decir que del subnivel que está un poco más en la parte superior se perfora también hacia abajo y hacia arriba tanto este es el procedimiento de esta mina de Montiza de Australia y siempre que trabajamos mediante este método necesitamos como apoyo un rice una chimenea ¿no? aquí se denomina el cut off rice ellos denominaron este nombre de cut off rice ¿para qué sirve esto? para ventilar ¿no? ¿qué es esto? ¿cómo se llama esta zona? cut off slot que es el que un tajeo que se va a hacer y los equipos utilizados para esto lógicamente son de alta tecnología más que en el fondo se usan las mismas máquinas que son comúnmente utilizadas por ejemplo usan los LHD usan los camiones ¿no? que se usan rampas esto solamente es de la zona donde se aplica la explotación también un modelo muy interesante un modelo ¿no? para fines académicos bastante visualizador un corte solo para mostrar en un corte horizontal como trabajan en esta mina de Montice de Australia la secuencia de explotación tenemos primeramente el stop primario uno aquí se puede ver uno 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 ¿qué es lo que ocurre con esta forma de la explotación? quiere decir que se abren de contacto a contacto prácticamente cámaras esos número uno representan cámaras y luego se realiza la voladura secundaria o la explotación o el proceso secundario que sería el dos el dos aquí era uno 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 quiere decir que dejaron aquí pilares 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 aquí también se puede ver eso los que pasa aquí vamos a volver aquí se recupera este pilar y este otro pilar este pero para poder recuperar previamente fue realizado el tertiary stop que decir que la etapa 3 que consiste en rellenado rellena 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 y luego recupera estos pilares aquí igual en esta parte ya eran las cámaras y como eran cámaras viene la etapa 3 que es lo en que consiste en la aplicación del relleno hidráulico en estas cámaras abiertas que corresponde a tertiary stop que dice en inglés que es el proceso de rellenado y secuencialmente iremos viendo aquí otra vez se recupera en fin etcétera etcétera y el avance de la explotación será aquí entra como se puede observar el planeamiento a corto y largo plazo a corto mediano y largo plazo todo este depósito que está así irregular como lo vamos a explotar y aquí estamos viendo que cada está indicando cada posición de la explotación con números lo vamos a hacer de esta manera y el avance de la explotación está para ese sentido y aquí ya quedan las zonas explotadas estas partes negras son las partes que quedaron con relleno y aquí para rellenarlo no solamente vamos a usar relave sino también vamos a usar relave mezclado con cemento para darle consistencia y que no cause problemas de inestabilidad en nuestro tajeo y aquí entra la geomecánica más de una vez porque si queremos ver la consistencia de la mezcla de relave con cemento con unas dimensiones geométricas determinadas será necesario conocer sus parámetros geomecánicos en este caso del relave y cemento y luego determinar si va resistir o no lo que queremos es que resista permanezca ahí y no genere problemas un detalle un poco más próximo a lo que ocurre en el método de sub niveles de la mina montiza de australia se puede ver aquí qué es lo que como lo que se procede como ya decía en la parte inferior como cualquier método normal de sls se tiene una galería de extracción se pasa a otra galería en la parte inferior del depósito como esta de aquí se unen estas dos galerías en este caso como el cuerpo el depósito es de una potencia bastante grande fue necesario pasar no solo una galería también otra aquí dos galerías entonces se unen con cruceros estas galerías se han unido con cruceros y se ha elaborado este proceso de una zanja digamos en la parte inferior todo el mineral que se va a explotar a partir de la perforación que se van a hacer de estos subniveles varios subniveles va a caer el mineral ahí y por ahí será extraído se puede observar el nivel más alto superior y el depósito preparado para poder explotar la forma como se preparó está ahí bastante ilustrado los subniveles y aquí también hay una chimenea de ventilación que es necesario para poder ventilar las zonas y aquí se muestra un poco cómo se realiza el proceso de tajeo en isométrico esto es lo que ocurre en la mina montiza de australia bien ahora vamos a entrar propiamente al dimensionamiento de los tajeos en este método de sls que es que como planeamos geomecánicamente lo relacionado a este método de explotación de qué depende depende fundamentalmente de las características del masizo rocoso y el entorno de esfuerzos dependerá de las características físico mecánicas del masizo rocoso caja techo caja piso y también del mismo depósito y dónde está localizado a qué profundidad porque conforme a eso las tensiones los esfuerzos podrán ser diferentes se diseña para qué para minimizar la dilución y maximizar la recuperación el objetivo es eso el largo y el ancho del tajeo están determinados por la cantidad de dilución a incluir en el método los cuales son función del masizo rocoso o sea la parte de la estabilidad y esto normalmente se aborda considerando el número de estabilidad como ya se ha visto para el método anterior y el área a abrir es decir el radio hidráulico estos dos parámetros son los que serán usados conforme también se vio lo que configura lo que indica el método de pot bin el alto del tajeo están también definidos por el largo máximo a perforar típicamente o sea la altura de los tajeos andan entre 20 a 25 metros en algunos casos si la inclinación es bastante pronunciada pueden llegar hasta de 10 a 15 metros pero normalmente en casos que los depósitos tienen una posición casi subvertical estamos hablando que se utilizan entre 20 a 25 metros de subnivel a subnivel los tajeos resultan ser claro no solo en este método sino en términos generales la unidad básica de producción de mineral mineral y en algunas veces estéril mayormente mineral estos se dejan vacíos como el caso del sublevel stopping son rellenados como el caso del cut and fill y se dejan colapsar como el caso del caving o block caving o sublevel caving el diseño de tajeos se puede hacer con la metodología de mateos que bueno propuso en el año 81 quien incorpora una relación entre la estabilidad del macizo rocoso y el tamaño o forma de la excavación que se realiza o la excavación expuesta esta es una metodología que fue también adoptado por pot bing posteriormente ya en el año 88 y bueno son metodologías parecidas de manera que se pueden aplicar para el diseño geotécnico de los tajeos aquí hay un gráfico de estabilidad aquí habla de measure of rock mass quality and mining o sea la calidad del macizo rocoso luego tiene en otro eje el measure of excavation geometry que sería geometría del tajeo que se va a excavar y finalmente el comportamiento va a ser como más o menos se indica en esta figura quiere decir que hay una línea que podemos decidir de definir que digamos que esta línea que se indica aquí va a definir que para arriba las condiciones serán estables y para abajo las situaciones serán inestables por lo tanto este es el concepto que se tiene de Mateus también algunos estudiosos posteriormente trabajaron como Lausier Potvin etcétera en esto o sea la idea es esa dice de que bueno tenemos una determinada calidad de roca de mineral geotécnica o mecánicamente caracterizable y si relacionamos con el tamaño de la excavación cómo es que va a funcionar probablemente hay un límite ese límite sería bueno definir y eso es lo que ellos han hecho estos métodos no son tan rigurosos son muy simples de usar y existen dos métodos publicados el gráfico de estabilidad de Mateus y el gráfico de Keiven de Lobcher más también existen la metodología que hemos visto anteriormente de Potvin se acepta alrededor del mundo para el diseño subterráneo es utilizado sin problema no hay otro mecanismo mecanismo en este caso empírico y fácil pero existen otros mecanismos modernos que se usan actualmente se puede ocupar para qué para estudios de prefactibilidad para la planificación como es el objetivo del curso y para realizar el back análisis el retroanálisis podríamos decir en español back análisis se puede usar solo en las condiciones en las que fue construido o sea basado en el aspecto de los datos que finalmente conducen a obtener regresiones solo en ese caso es que se puede aplicar a ver cómo se determina esto se determina mediante esta forma ya se manifestó más aquí anteriormente más aquí se va a detallar más un poco como se sabe Barton formuló esta ecuación formuló esta ecuación y dijo que bueno el macizo rocoso se puede calificar su calidad se puede calificar mediante este numerito y este este número se puede calcular teniendo en cuenta el RQD y el RQD como sabemos es en inglés el Rock Quality Designation que llamaron dice que ese índice es directamente proporcional a eso y también es directamente proporcional a JR quiere decir que a la rugosidad de fracturas eso le va a tornar de mayor cualidad o mayor cualidad quiere decir que si la rugosidad es menos el índice de calidad es menos y si la rugosidad es mayor el índice de calidad resulta mejor o sea es más competente luego él dice de que también es igual a la presencia de agua también va a influenciar luego JN es el número de número de juntas cuanto mayor número de juntas más problemático sería la calidad de la roca y también incluye la alteración cuanto más alterado el problema de la calidad de roca se torna más problemático más bajo y finalmente SRF está relacionado con el esfuerzo que se puede tener en el macizo rocoso entonces de esa manera Barton recomendó que se puede calificar a una roca pero numéricamente el número de estabilidad modificado incluye un parámetro Q más que ese parámetro Q no es el Q inicialmente formulado por Barton es solo una parte como se puede observar aquí Q' incluye RQD que está aquí incluye JR que es la rugosidad de fracturas incluye JN que es el número de fracturas o discontinuidades incluye JA que es la alteración solo esta parte y es denominado como Q' y no incluye la parte del agua ni el aspecto de las tensiones de campo tensiones que se presentan por tanto este número de estabilidad se calcula así estos factores A, B y C desarrollamos anteriormente por lo tanto este número de estabilidad se calculará con esta ecuación este A ya decíamos que es el factor de corrección debido a las tensiones inducidas este B es un factor relacionado con la orientación de las juntas y este C es un factor de corrección debido a la influencia de la gravedad tanto eso son varios factores que van a entrar para poder calcular ese número de estabilidad ejemplo de determinación de N' y S y cálculo de la longitud de Tagéus aquí tenemos lo que se denomina Q' para la pared este para la pared oeste y para el techo en otros términos para la roca encajonante piso para la roca encajonante techo y propiamente para el techo del Tagéus y ahí aparecen estos valores que son calculados mediante la metodología ya indicada porque hay formas abacos y tablas que permiten determinar A, B y C aquí están estos valores y finalmente tenemos N' para la pared este 4.7 oeste 1.4 1.8 y para el techo 1.2 y los radios hidráulicos correspondientes 4.5 3.5 y 3 eso es en la zona del bloque sur 930 S en otra zona del bloque sur 968 vamos a encontrar otros valores aquí por ejemplo el índice de Q modificado ya no es 1.95 ya es mayor quiere decir la calidad del arroz que está mejor en esta zona este es un aspecto que nuevamente conduce a recomendar lo siguiente que trabajando en una mina ni siempre los locales tienen características geomecánicas iguales de un local para otro va a variar por lo tanto siempre tendremos que ir evaluando de un local a otro local como se puede demostrar con este ejemplo y los factores del número de estabilidad es también variado en este caso es mayor se puede ver comparando con el bloque sur y de igual manera el bloque sur 948 8 47 8 podemos ver aquí que va a variar este rock es de una calidad mucho mejor y bueno tenemos factores A B y C el número de estabilidad mayor y aquí los radios hidráulicos correspondientes otro bloque también tiene características geomecánicas parecidas en cuanto se refiere al índice de Q modificado esta zona del bloque sur 98 47 es igual a la zona del bloque sur 9368 3.39 sin embargo los factores A, B y C varían y como consecuencia tenemos valores de N' distintos y los radios hidráulicos claro como se trata casi de tajeos parecidos son parecidos aquí tenemos por un lado este cuadro que va a permitir calcular la longitud de los tajeos aquí tenemos el bloque pared de este pared de este techo en todos los casos para los bloques analizados 93 sur 93 03 por ejemplo aquí están valores de N' y dimensiones del trajeo propuesto el alto del trajeo que debería ser 30 30 30 20 19 20 etc el ancho de los tajeos 10 7 10 10 y podemos ver también la zona estable sin sostenimiento observar que el radio hidráulico está aquí y luego la longitud de los tajeos propuestos están aquí que varían entre en esta zona de 9 a 15 en otra varía de 24 aquí hay un número muy exagerado 238 que en la práctica eso será muy difícil tener luego tienen aquí cantidades que varían desde 31 a 35 que son bastante aceptables para ejecución en la práctica en la zona de transición tenemos radios hidráulicos longitudes de tajeo en la zona estable con sostenimiento tenemos longitudes de tajeo dimensionados de manera que aquí se puede planear cómo vamos a dimensionar nuestros tajeos de explotación mediante el método LSL aquí hay varias alternativas dependiendo de las zonas ¿no? si son zonas sin sostenimiento con sostenimiento zona de transición etcétera para diferentes bloques tenemos particularidades de los tamaños geométricos una explicación de los esfuerzos inducidos esfuerzos inducidos son aquellos esfuerzos que vamos a generar realizando la abertura ¿no? del del macizo rocoso abrimos sacamos mineral de ahí queda un vacío y alrededor de ese vacío aparece una redistribución de tensiones porque inicialmente solo había tensión natural que eso ya existe ya había solo que en condiciones de explotación lo desequilibramos esa tensión y va a haber una redistribución de tensiones aquí podemos ver por ejemplo esta abertura y en esta zona probablemente los cálculos que se han realizado muestran por ejemplo menos 37 megapascales en esta otra menos 28 megapascales en esta otra verticalmente menos 27 megapascales megapascales y aquí en esta posición en el techo menos 70 megapascales tenemos el plano 1 plano 2 etc las tensiones in situ pueden determinarse considerando el peso específico del macizo y considerando la profundidad donde se encuentra el tajeo en ese caso las tensiones in situ verticales y las horizontales se pueden calcular considerando los coeficientes de Poisson y también en función de la tensión vertical in situ en un tajeo que se encuentra a mil metros de profundidad y en un cuerpo que tiene un ancho de 25 metros y largo de 30 metros 30 metros con una altura de 75 podemos ver esa distribución de tensiones lógicamente esos cálculos de las distribuciones de tensión se puede simular mejor utilizando herramientas informáticas en 3D aquí hay un ejemplo de los esfuerzos inducidos en la pared colgante que está representado gráficamente aquí cero y para arriba valores positivos y para abajo valores negativos quiere decir para arriba compresión y para abajo tensión aquí tenemos el radio operacional de las dimensiones operacionales 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 y aquí tenemos las curvas para la estimación de las tensiones inducidas en la pared colgante o sea en el techo en inglés se llama hanging walls aquí se tienen varios valores se estima los esfuerzos inducidos a lo largo del plano vertical perpendicular al rumbo que es el que h 75 metros ancho 1.5 metros y k 1.4 si los valores están entre menor que cero o sigma y mayor que cero a igual a 1 en el plano horizontal h igual 30 la abertura es también 25 k igual resulta 1 k 1 altura dividido por la abertura da 1.2 y la relación de las tensiones son 0.75 por lo tanto ese 1 resulta 27.8 megapascales y si dividimos 120 por 27.8 megapascales da 4.3 quiere decir que en ese caso a resulta ser 0.35 el valor de a se elige el menor valor de a para ambas paredes del tajeo que este es el esquema que mostramos anteriormente aquí está a lo largo del manteo y a lo largo del rumbo por lo tanto solo para mostrar la localización de los esfuerzos inducidos en la pared colgante este es el gráfico original de Mateus inicialmente en el año 81 como ya hablaba aparece este gráfico y el señor Mateus dice aquí yo puedo definir zonas que dicen que es estable y a otra zona que potencialmente problemático que puede deslizar y hay una zona potencialmente inestable más mayormente se conserva en cierto nivel de estabilidad para eso hace esto por un lado el número de estabilidad y el por otro lado el factor shape quiere decir que el radio hidráulico en metros entonces se puede decir eso si yo tengo un valor de factor shape de 20 por ejemplo y tengo un valor el número de estabilidad N10 estoy en una zona potencialmente inestable que se va a derrubar que va a caer este por lo tanto es necesario prever un sostenimiento en la zona estable sin soporte o localizado la zona instable hay falla localizada la excavación podrá fallar este es el gráfico original de Mateos que facilitó el trabajo muy fácilmente un ejemplo eso colocar un ejemplo se trata de una técnica ampliamente usada en el proceso de diseño de tajeos o cámaras para definir las dimensiones de unidades de explotación en cuerpos tabulares es el método gráfico de estabilidad introducido por Mateos y más tarde modificado por Potvin 88 89 la versión más reciente del modelo actualizado por Midesley y R. en 2000 está basado en el análisis de más de 400 casos históricos recopilados de minas subterráneas canadienses y australianas y permite estimar la probabilidad de falla para un determinado diseño de tajeo que aparece el cálculo de la estabilidad método consiste en la determinación del número de estabilidad el cual se obtiene de la ecuación que ya fue indicado como se sabe no hay una metodología digamos muy específica para un método de explotación con excepción de cámaras y pilares cámaras y pilares tienen una metodología muy propia y las de otras otros métodos mayormente se usan este método que fue planteado inicialmente por Mateus tenemos el índice modificado de Barton con SRF Scabison con SRF igual a 1 factor de condición de esfuerzo a factor de orientación de estructuras y C factor de componente gravitacional y aquí tenemos la calidad de macizo y condición geotécnica del área a explotar en todo caso este es el método aplicado genéricamente casi para una grande mayoría de los métodos de explotación lógicamente un método experimental un método no es exactamente científico basado en muchas experiencias aquí ya se puede ver el gráfico del método de estabilidad de Mateus por un lado tenemos el número de estabilidad por otro lado tenemos el shape factor en metros y se han graficado aquí una serie de valores tenemos zona estable zona de rotura aquí y zonas de digamos que podrán comprometer en la caída o en la inestabilidad de rocas introdujeron aquí la probabilidad de falla dijeron que a medida que va aumentando en este sentido va aumentando la probabilidad de falla eso hace sentido el estudio que realizaron lógicamente tiene relación con la probabilidad aquí en esta línea la probabilidad es cero que dice que con toda seguridad por encima de esto no habrá ningún tipo de inestabilidad de riesgo y a medida que va bajando la posición de la recta va aumentando la probabilidad 5% 10% 20% 80% etcétera 90% 95% en fin podemos observar la secuencia entonces de aumento de la probabilidad de falla en esto por ejemplo que se diría si una situación de una mina se localiza por aquí estaríamos frente a una probabilidad de falla de 95% casi 100% o sea va a caer la roca este procedimiento este aumento digamos del análisis probabilístico fue recientemente incrementado en estudios realizados como hacía síndico de muchas muchas minas de Australia minas de Australia minas de Canadá para la aplicación del método al proyecto la estimación del parámetro Q' Q' con SRF igual a 1 se basó en las propiedades del macizo rocoso obtenidas de la información geotécnica existente obteniendo mediante técnicas empíricas que relacionan valores de Q de Barton a partir de los valores de RMR y RMR de Vieneabski y validados con estimaciones realizadas en el terreno la estabilidad la estimación de los o la estimativa de los factores de ajuste a B y C se realizaron en base a las experiencias de EMT de acuerdo a los gráficos de la figura y considerando una condición de esfuerzo gravitacional aquí tenemos el rock stress factor A conforme la división de las tensiones in situ y las inducidas el factor B como ya sabemos que es la orientación de las debilidades estructurales que varían de valor orientación y profundidad como están orientadas tienen esta posición 08 esta otra irán para este lado 08 más echadas horizontales 05 orientación en las paredes podemos tener estas y en fin vamos colocando los valores y aquí tenemos otro design surface orientation factor factor C el factor C se determina según el ángulo de orientación preferencial expresado en grados esta es una metodología porque existe otra para poder determinar este factor el factor C en realidad está relacionado con la parte de la influencia gravitacional por lo tanto dado que el modelo geotécnico geomecánico indica que las paredes y techos de los tajeos corresponderán principalmente a rocas volcánicas y zona de beta respectivamente se consideraron las propiedades de estas unidades geomecánicas para la estimación del parámetro n el parámetro n como sabemos es el número de estabilidad que está en función del índice Q modificado de Barton del factor A del factor B y del factor C enseguida se presenta algunos resultados de la aplicación de la metodología de Mateus donde se muestra que las dimensiones máximas de las paredes de los tajeos debe definir los radios hidráulicos menores a 12 para un radio hidráulico menor a 12 metros las dimensiones de paredes debe ser menor que 40 metros de alto o 60 metros de largo dado que las dimensiones del cuerpo son mayores a las máximas dimensiones estables será necesario mantener pilares entre unidades de explotación y eso es lo que se ve ahí en este gráfico para ese caso particular se grafica aquí el comportamiento estará en esta zona más o menos y con este shape factor que está a vuelta de 12 más o menos y el número de estabilidad que está a vuelta de por aquí en esta zona por lo tanto permite entonces utilizar este gráfico para un caso particular para un caso de una mina si aumentamos el radio hidráulico ya estamos en esta zona donde tenemos una probabilidad de 40% de que se produzca digamos deslizamiento de rocas o sea la estabilidad geomecánica allí ya no sería buena por lo tanto geomecánicamente podemos analizar y decir que conviene conservar ese radio hidráulico de manera que tengamos esa estabilidad y de forma que también no estemos en riesgo aún en la zona verde que está indicado en este gráfico hay algún riesgo y ese riesgo está a vuelta de unos 5% de caída digamos de hundimiento del material un ejemplo de modelo geomecánico de la mina cuscaltán en sa en méxico un estudio realizado por un señor denominado cabrera él indica por ejemplo halo de alteración él consideró en el modelo esa parte zona mineral compuesta por cuarzo estructural mineral indicó que eso existe ahí las rocas encajantes pisos son andesitas porferíticas el techo también andesita porferítica está aquí el cuerpo mineral tenemos zona de sisaya y aquí una falla menor en fin detalles de depósito mineral aquí está cabrera y recientemente el año pasado aquí tenemos el modelo para poder simular modelo que considera mineral considera la caja techo piso considera el tajeo y lógicamente una vez elaborado esta esta malla se puede notar que en la parte próxima a los tajeos de explotación la malla es más ajustada es más detallada y a medida que sale aleja la malla es un poco más amplia como se puede ver este esta forma de elaborar el modelo es recomendable porque cuanto más próxima esta abertura es lo que nosotros queremos saber qué es lo que pasa cuál es la influencia en zonas más próximas a las aberturas subterráneas por esa razón creo que este señor cabrera elaboró este modelo de esta forma ahí él simula alimenta los datos geomecánicos para este modelo este modelo 2D como podemos ver no es 3D es mejor analizar en tres dimensiones tenemos la distribución de los factores de tensión strength factors mayor concentración de tensiones podremos notar en estas zonas por ejemplo aquí después en este puente anda por 1.3 ese factor de tensión lateralmente también más o menos 1.3 alrededor de 1 y luego tenemos factores de 3.34 etc y lógicamente esto era esperado que podía resultar la mayor influencia está en la parte lateral en la roca encajonante piso y techo lateralmente en el techo propiamente también hay algún problema en el piso subsecuente del tajeo superior también hay influencia pero mayormente lateralmente vamos a encontrar mayores problemas relacionados con la distribución de las tensiones hay hay otro otro resultado de la modelación y tenemos aquí desplazamientos totales en esta forma de modelo donde aparecen 1,2,3,4,5,6 tajeos en esta beta podemos ver que en la parte inferior en el piso de la caja piso tenemos un desplazamiento de alrededor de 4 milímetros se puede ver aquí está esto en metros o sea el rojo representaría 0.04 metros que es 4 centímetros estamos hablando de 4 centímetros de 4 centímetros aquí también techo y caja después llegamos a 2 centímetros y a cierta distancia es 0 no hay desplazamientos y podemos ir observando de que en los tajeos que están en la parte superior prácticamente vamos a ver que no hay mayor desplazamiento de la roca va a haber poco desplazamiento en este caso yo pienso que en la parte superior también debería ocurrir parecido a esto probablemente el modelo no permitió simular adecuadamente en estos tajeos salvo que se hayan considerado algunas restricciones para esta zona en este entorno en la totalidad de los casos el máximo desplazamiento que se esperaba era solo de 4.72 centímetros no más de eso método de SLS con cámaras y pilares es un esquema en 3D es bueno representar de esta manera para poder nosotros realizar el modelamiento aquí hay una rampa lógicamente y este estas galerías en la parte inferior y superior y accesos a cada uno de estos tajeos se realizarán tajeos en cámaras y pilares como se puede observar este es un método interesante que muestra la combinación de SLS con Ruhmann Pilar y los colores que vienen aquí indicados podrán geomecánicamente estar indicando tipos de sostenimiento a utilizar o no utilizar en algunas zonas será necesario solamente aplicar shotcrit en otras zonas tal vez es necesario aplicar sistema de empernado de roca en otra parte shotcrit pero con un espesor diferente etc aquí entonces podemos ir viendo planeando programando nuestro trabajo en la explotación subterránea considerando la parte de la geomecánica el esfuerzo y resistencia del Pilar en la estimación del esfuerzo actuante en el Pilar corrido o sea sigma p se ha utilizado el concepto de teoría de área tributaria que estableció establecieron varios autores quien fue el primer autor en introducir la teoría del área tributaria para la determinación del esfuerzo promedio de un Pilar la teoría de área tributaria asume que un Pilar se soportará si comparte su carga aplicada esta teoría es aplicable a situaciones donde similares formas de los pilares son desarrollados en grandes áreas regulares la fórmula conocida es esta que está aquí que está en función del esfuerzo vertical o carga litostática que es igual al producto del peso específico de la roca y la profundidad a la que se encuentra la unidad que se puede recomendar usar es megapascales luego tenemos el parámetro geométrico que es el ancho del pilar en metros tenemos ancho de la cámara también en metros aquí resulta adimensional y la dimensión que le da a esta el esfuerzo actuante en el pilar es precisamente este sigma s según el criterio de Lunder y Pacalnis la resistencia del pilar depende directamente de su tamaño y forma y de la resistencia de la roca intacta pues la fórmula establecida por estos señores de Lunder y Pacalnis está aquí resistencia los pilares indicado como s se puede obtener con k veces ucs resistencia a la compresión uniaxial multiplicado por c 1 c1 y c2 son constantes derivadas empíricamente cuyos valores determinados son entre 0.68 y 0.52 respectivamente y k es el factor del tamaño de la resistencia del macizo rocoso determinado a un valor de 0.44 por lo tanto el valor de k minúscula también puede ser determinado con la siguiente fórmula aquí está para k minúscula se puede calcular utilizando esta ecuación en función al tangente de quién de la inversa o sea arco coseno de 1 menos c c p a b que cosa es c p a b es la presión de confinamiento promedio del pilar que se estima con una fórmula que vamos a ver enseguida dividido por una expresión 1 más c p a b también y c p a b como ya se indicó es una presión de confinamiento promedio del pilar calculado con una ecuación adecuada aquí una distribución de los factores de tensiones una representación de un modelamiento también aparecen varios factores de tensión factores de resistencia de 1.2 en las paredes de las cámaras y menor que 1 en los sitios puntuales del techo se puede observar ese resultado por lo tanto esto ya es un proceso computacional un proceso de modelamiento utilizando un software adecuado este es un ejemplo real que he querido presentar en este curso es el caso de una mina contestable que fueron realizados estudios entonces aquí se ve digamos el registro el ploteo del comportamiento estructural de toda esta zona de la minería la complejidad de las estructuras que están allí se pueden ver fallas con diferentes orientaciones ploteadas mapeadas con mucho detalle aquí se puede ver orientaciones de fallas diversas a lo largo de esta abertura subterránea que lógicamente compromete en cuanto a su estabilidad toda esta área fue estudiado y fue representado en sistemas polares como se pueden ver aquí en varios y diciendo que esta zona de la roca que está con estos son pórfidos esto aquí son pórfidos y luego aparecen otros tipos de formaciones que atraviesan este pórfido tienen pórfido y hay otras formaciones casi perpendiculares a este a este pórfido que son una secuencia de brechas y otros tipos de rocas que aparecen aquí por lo tanto este estudio detallado que fue realizado en esta mina de Condestable pues es muy importante porque ni siempre los macizos rocosos se comportan de una manera uniforme sino que están condicionados por esta naturaleza geomecánica del ambiente de mina por lo tanto cada local es un caso tiene una particularidad no se podría generalizar no se podría no se podría carr G